Familiares, amigos y ganaderos del Cesar dieron cristiana sepultura en el cementerio Jardín del Exeomo ayer domingo 5 de mayo a las 3 de la tarde del ganadero Ñeñe Hernández. Por lo pronto las autoridades brasileñas y colombianas actuarán en conjunto para esclarecer este hecho de sangre que es noticia en ambos países. Las autoridades y testigos nos dan claras muestras de que se trata de un hecho fortuito. El empresario y ganadero Ñeñe Hernández tenía serias deudas con la justicia en Colombia y era el principal autor intelectual de la investigación que adelantaba por el crimen del hijo del Sastre y también ganadero y empresario Carlos Rodríguez, como se determinó en la unidad de vida de la Fiscalía de Barranquilla, donde reza el testimonio de un sicario que habría mencionado al ganadero dentro del expediente por el crimen de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar el 18 de agosto del año 2011. Proceso que ha venido desde sus inicios con grandes vicios y gracias a la insistencia de la Fiscalía han podido determinar quiénes estarían involucrados en el homicidio. Son informaciones obtenidas en un artículo de fecha 28 de agosto del año 2018. Carlos Rodríguez le suministró cerca de 5 mil millones de pesos a José Hernández Ñeñeñe y a Omar Alejandro Bané Galora, exalcalde del municipio de Tenerife, Magdalena, quien fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Una de las hipótesis de las autoridades es que, para no pagarle dinero, contrataron a la banda criminal de Marquito Figueroa para que le hiciera el mandado. Se pudo establecer que contra Hernández venía en camino una orden de captura. Para las autoridades no era un secreto los vínculos de José Ñeñeñe Hernández con la banda criminal de Marquito Figueroa, alias Marquito, pues las relaciones al parecer eran tan estrechas que, según informaciones dadas a investigaciones, compartían el negocio del narcotráfico. Tanto es así que se rumoraba que Hernández manejaba algunas finanzas de Marquito Figueroa, quien se encuentra detenido en la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Ibagué. A Figueroa García se le señala de ser el cabecilla de una banda denominada La Gente de Marquitos, cuya zona de injerencia era la costa norte colombiana, así como los países de Brasil y Venezuela, siendo su fuerte departamento de La Guajira, donde presuntamente delinquía en alianza con la estructura de crimen organizado Clan Usuga, dedicándose al contrabando de hidrocarburos, hurto de vehículos, tráfico de armas, salida de cocaína y extorsión. Son informaciones de fuente de alta credibilidad. Desde un tiempo, el señor Ñeñe Hernández debía responder a Figueroa por una grande suma de dinero, que éste se negó a seguir cancelando para el sostenimiento de la organización Productos Delícitos, a quien le dio a administrar. Las conclusiones que se dan por parte de la fuente es que Alias Marquitos tiene varios testaferros y Hernández, al parecer, era uno de ellos. Se rumoraba, según la fuente, dentro de la organización del empresario Ñeñe, está incumpliendo con los compromisos y debía tomar medidas. Investigaciones adelantadas por las autoridades. Milton Alejandro Figueroa Zapata, alias Norte, primo jefe de seguridad y mano derecha de Alias Marquitos, se encuentra en Brasil, refugiado recibiendo órdenes de sus jefes. Alias Norte también fue capturado junto a Figueroa el 22 de octubre en Boa Vista, Brasil. A pesar de que la fiscalía tiene pruebas para condenarlos por el delito no es carcelable como homicidio agravado, le revocaron esas medidas sin los soportes legales. Estos harían los encargados de los ajustes de cuenta y hacer los cobros de los compromisos pactados con Figueroa. Los reportes de inteligencia señalan que Alias Marquitos Figueroa tiene nexos con Narcosur, un fuerte grupo criminal en Brasil. Algunos miembros clave de esta organización incluso trabajan en la banda criminal de Marquitos Figueroa, más conocido por sus siglas PCC. Se denominan las rutas del tráfico de drogas más rentables del país. Esta organización criminal del norte del Brasil controla la mayoría de rutas de drogas en esta región, el suministro de marihuana desde Perú y cocaína desde Colombia. El plan más ambicioso del PCC es la expansión de su estructura más allá del Brasil. Gilberto Aparecido dos Santos, alia Fumiño, es considerado actualmente el principal representante del grupo en las negociaciones con los traficantes de drogas bolivianos, por ejemplo. De acuerdo con el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, Fumiño se encuentra actualmente prófugo justamente en este país vecino. Según investigaciones de un reportaje de prensa publicado en Spundimundo, cuenta todos los detalles acerca de las sangrientas disputas en las rutas del narcotráfico en el norte del Brasil y del posible surgimiento de un cartel transnacional, el Narcosur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!